Hola, buen día Pablo, buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad que se ha aumentado respecto al año pasado. Se nota como la necesidad de las personas de tener un oxímetro en su casa para conocer la saturación de oxígeno. Teniendo en cuenta la segunda ola, me decías, fuera de cámara, el año pasado quizás vendíamos dos al mes. Dos al mes, exactamente. Ahora, bueno, se ha duplicado prácticamente alrededor de cinco, cuatro, cinco por día. Esos son los valores aproximados. ¿Cuál es el precio, el valor que tienen para que lo sepan los mendocinos? Tenemos nosotros promociones con el oxímetro en algunas marcas que tienen un descuento de un 20% y tenemos en esas marcas alrededor de 3.000 pesos. Y han bajado considerablemente en este último tiempo con promociones, ¿no? Han bajado con la farmacia, como nosotros, de Plata Salud, que hacemos descuentos en gran producto de insumos en esta pandemia. También lo mismo que con barbijos y, bueno, y otros insumos que se están consumiendo con el tema de la pandemia. A ver, ¿lo podemos mostrar? Lo voy a probar, Tano, porque tiene que estar arriba de 93, ¿no?, el número. 93 sería el valor a considerar como de referencia, hasta 100 aproximadamente, con valores inferiores a 93. Es conveniente siempre consultar con el médico. Bien, bueno, ahí me marca 99, no sé si lo alcanzan a ver, Tanito. 99 está marcando ahí. Bueno, estamos bien. Por lo menos me quedo tranquilo. Sí, estás perfecto. La persona debajo de los 90 ya se tiene que empezar a preocupar y por allí, en realidad, ocuparse y llamar al médico, ¿no? Al médico, 93, 90 para abajo, ya tiene que consultar con el médico. Bien, perfecto. Esto en cuanto a los oxímetros, que se ha incrementado la cantidad en cuanto a la venta. El tema de barbijos, el tema, la gente normal, la gente común y corriente que camina a diario, y no digo de personal de salud, tiene que usar más que todo el tapabocas, ¿no? El tapabocas es lo que recomendamos utilizar cuando estás en la calle, cuando vas a algún lugar, siempre que no sea en ámbitos sanitarios o hospitalarios. Es lo recomendable. Por ejemplo, ¿cuáles son? Nosotros tenemos a la venta algunos productos. Acá tenés tapabocas para niños, mujer, bueno, distintos tamaños en realidad. Este de niño es el que más se lleva, ¿no? Pero es importante para niños porque, claro, también viene en la medida más pequeña. ¿Esto se pueden lavar? Son lavables y se pueden reutilizar. Sí, sí, perfectamente. ¿Cómo los podemos lavar, Alejandra? Se pueden lavar simplemente con agua y jabón y a veces colocar unas gotitas de cloro, hipoclorito de sodio. ¿Los dejamos al sol un tiempo? Se lavan, se enjuagan bien y se dejan secar. Y después se pueden reutilizar. Estos son los tapabocas para el ciudadano que camina todos los días en la calle y se protege. ¿El quirúrgico se utiliza más para el personal de salud? El quirúrgico se utiliza para el personal de salud. De todas maneras, los tenemos a la venta porque la gente también quiere acceder a este tipo de barbijos, a los quirúrgicos que tienen como una protección extra. De todas maneras, la recomendación nuestra, si no van a estar en un ámbito sanitario, siempre es el tapabocas. ¿En cuánto salen, por ejemplo, un tapabocas y el quirúrgico? Un tapabocas sale alrededor de 300 pesos, 350 pesos. El quirúrgico sale 70 pesos. Bien, o sea que es más barato el quirúrgico, pero aconsejan para que haya stock en distintos hospitales, por allí llevar más el tapabocas. No desabastecer al sistema de salud como ocurrió el año pasado, que quedaron desabastecidos por la gran necesidad de la población de acceder a estos barbijos. Después tenemos el N95, que es el que estoy utilizando y también se lleva bastante para el personal también de salud. Para el personal de salud y vemos también, por ejemplo, estudiantes de enfermería, de distintas carreras en donde tienen que estar en ámbitos hospitalarios, llevan el N95. O también personas que están en contacto con enfermos con COVID, familiares o cuidadores de personas con COVID, llevan el N95. ¿Y este que tiene aquí las cintas amarillas? Este es un tipo de barbijo N95, no es exactamente el mismo que el tuyo, pero sí. Y bueno, también lo piden bastante. ¿Brindan mayor protección, digamos? La protección es mucho mayor. La partícula que evita la filtración de partículas de mucho menor tamaño. Por eso es que de uso con la pandemia, o sea, con el COVID. ¿Y cuánto duran aproximadamente? Aproximadamente. Y aproximadamente el uso del N95 dura 10 días. Lo bueno que tiene es que la esterilización se hace por carga estática. O sea, se utiliza, se deja al sol. No hace falta lavarlo. No hace falta lavarlo, se deja al sol y por descarga estática, o sea, lo dejas unas horas, unas 4 o 5 horas, después lo podés reutilizar. Durante 10 días y ahí lo podés descartar. Bien, o sea que es muy interesante esto, ¿no? Porque lo dejamos directamente al sol, no lo tenemos que lavar y directamente allí tienen la esterilización. Exacto, exacto. Bien, ¿cómo estamos con el tema de vacunas? Hay muchas personas que vienen a colocarse vacunas, a comprar en realidad la vacuna. ¿Cómo se está manejando la venta? En realidad vamos a hablar de lo que es vacuna antigripal, sabemos que la COVID no la manejamos todavía en farmacia. La vacuna antigripal, nosotros estamos invitando a todos los ciudadanos, ya que tenemos vacunas, hay suficientes vacunas en stock, la vacunación en la cadena del Plata Salud es gratuita, ya sea en forma particular o con obra social, y estamos pronto a iniciar la campaña de vacunación con PAME, donde la vacunación también es gratuita. La gente viene, paga la vacuna únicamente y la aplicación es gratuita. Y el farmacéutico le coloca la vacuna. ¿Cuánto sale aproximadamente? Alrededor de 1.700 pesos está en este momento. ¿Han recibido muchas personas que vienen en estas condiciones a comprar? Sí, 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 quieren prevenir, la verdad que sí, este año se ha notado bastante, bueno, invitamos a todos a que se acerquen porque tienen la posibilidad de colocársela en forma gratis. Bien, Alejandra, ha sido muy amable y antes de despedirnos, sin duda, querés mandarle saludos a todos los farmacéuticos. Sí, 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 yo quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer el trabajo de los farmacéuticos y de las farmacias que durante la pandemia hemos estado al frente solucionando problemas, atendiendo muchísimo tipo de consultas de distintas afecciones de todo tipo y teniendo en cuenta que el farmacéutico y su equipo que acompaña siempre al farmacéutico ha sido el primer contacto y a veces el único contacto que ha tenido la población con un agente sanitario. Entonces, quiero reconocer esa tarea y darle valor. Alejandra, muchas gracias.